Vamos de lleno a las noticias nacionales, la Asociación para la Justicia y Reconciliación, así como el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, pidieron nuevamente a los magistrados de la Sala de Apelaciones instalar que la Corte no otorgue amnistía a José Efraín Ríos Montt, pero primero que él reconozca haber cometido genocidio en la región. Y Shil, Gladys Ramírez, con el informe. Gladys, buenas tardes. A la Torre de Tribunales acudieron los abogados querellantes en este proceso que se lleva en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. Ellos acudieron acá a presentar un memorial a la Sala Segunda donde le explican o le argumentan por qué esta sala debe explicar a la Corte de Constitucionalidad que no se debe otorgar la amnistía a los militares retirados. Esto en este proceso, como les mencionaba, por genocidio y crímenes contra los deberes de la humanidad. Recordemos que fue la Corte de Constitucionalidad la que dejó congelado este proceso desde mayo del año pasado y pues actualmente aún se están ventilando algunas herramientas legales las cuales fueron interpuestas por la defensa de los militares para precisamente otorgarle la amnistía a Efraín Ríos Montt y librarlo de continuar con este juicio. Basamos en los convenios internacionales en materia de derechos humanos que Guatemala ha ratificado. Nos basamos también en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual el Estado de Guatemala ha sido condenado más de 17 veces al día de hoy y dentro de las cuales al Estado de Guatemala se le ha ordenado literalmente que no se puede aplicar amnistía en este tipo de casos, pero también nos basamos en la ley interna. El decreto ley 8-86 es una ley derogada y un juez no se puede fundamentar en leyes derogadas. Estos argumentos también serán llevados a Naciones Unidas este mes por los abogados donde pedirán a este organismo que sancione al país por no cumplir las normativas internacionales a las cuales se ha suscrito. Lo que tenemos son preparados informes para relatores de Naciones Unidas, diferentes relatores de Naciones Unidas y esperamos presentarlos en las próximas semanas. Lo que detallan es lo que ha estado sucediendo en este proceso seguido en Guatemala para que Naciones Unidas entienda y comprenda lo que ha sucedido dentro del sistema judicial que ha conocido, guatemalteco que ha conocido este caso. Las violaciones que desde nuestro punto de vista se han cometido al debido proceso y el derecho de las víctimas al acceso a la justicia. Cómo poco a poco por este juicio la certeza jurídica y los avances en el fortalecimiento del Estado de Derecho que Guatemala ha venido consiguiendo se han venido desacreditando a nivel internacional. Eso es lo que se va a denunciar. Tanto querellantes como la defensa militar tienen una nueva cita el 26 de marzo para defender nuevamente sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad en una vista pública. A partir de ahí podría marcarse el inicio del desenlace de este proceso histórico. Por una Guatemala en paz, Cladis Ramírez y Jorge Hernández. Ahora vamos al Congreso de la República en Convenque y Chin que nos reporta que el bloque de diputados rechazó la propuesta que hizo el Ministerio de Finanzas para tratar de quitar los candados al presupuesto de la Nación solicitan un nuevo borrador. Ven que en Chin buenas tardes. Adelante. Así es, no hay acuerdos en la instancia de jefes de bloque. Eso dieron a entender los representantes de los partidos políticos que se reunieron con los funcionarios técnicos del Ministerio de Finanzas. Finanzas entregó una propuesta que a criterio de los parlamentarios no cumple con las exigencias de transparencia que habían solicitado ayer los parlamentarios. Por ejemplo, el artículo 26 normal, habían eliminado el último párrafo, donde los que no cumplían con las normas de ejecución, o en extender los certificados de los CDP y los CDF, entre otros, tenían responsabilidades penales, ese párrafo se lo habían quitado. Aún estamos y continuamos discutiendo la propuesta porque no estamos completamente de acuerdo, como ha quedado consignada. Aún se mantiene dudas en relación a las excepciones que se van a hacer en educación, específicamente para distintas organizaciones que ejecutan recursos públicos a través de subsidios. Para lo que sí existe ya un consenso es para las transferencias a organizaciones de padres de familia, que en este caso sí van a ser exceptuadas para la ejecución de la valija didáctica de la refacción escolar. Se incluía la eliminación en los distintos renglones de la constancia de disponibilidad presupuestaria, a lo cual los distintos bloques se han opuesto, y aún se continúa en la discusión en relación a la constancia de disponibilidad financiera que pudiera ser de una forma cuatrimestral. Los términos de momento son inaceptables, afirman los congresistas. Mañana se espera que el Ministerio de Finanzas presente una nueva propuesta en donde satisfaga a los diputados. Por una Guatemala en paz, Benkei Chin y Nueva Medina. Las alcaldías indígenas de la región Ixil solicitaron a la Corte de Constitucionalidad que conozca las acciones interpuestas sobre proyectos hidroeléctricos, esto luego de que están engavetados desde más de dos años. Se han burlado de nosotros, y lo único que estamos exigiendo a la Corte de Constitucionalidad es que ellos emitan su resolución sobre los casos, dos casos de hidroeléctrica, dos casos de transmisión de energía eléctrica, que emitan su resolución y que ellos no se dejen presionar a los poderes que siempre han estado detrás de ellos en estos últimos años, como el caso de genocidio, como el caso de repetición de elecciones en Neva. Las cuatro demandas que habíamos puesto son dos hidroeléctricas en el municipio de Neva y en Cotzal es sobre una transportadora de energía eléctrica. Entonces, bueno, esto hace dos años. Entonces nos preocupa bastante porque, bueno, la Corte ya lleva dos años y que no hay solución sobre esto a favor nuestra o a favor de otra parte, digamos. De nuevo abrimos el espacio para los anunciantes y cuando volvamos, entérese que los guatemaltecos en el exterior continúan sin recibir su documento de identificación. Le diremos el porqué cuando volvamos. Le diremos el porqué cuando volvamos.